Gracias por ver el video. 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 Unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz. Hacer algo por alguien, alguien me lo paga. Yo apoyo a los grupos musicales. Acuérdense que en la cuestión política estamos en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Teo Núñez del periódico La Voz. Aquí andamos. Aquí andamos. Y acuérdense, aguascalientes de municipios, estamos en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Y acuérdense, aguascalientes de municipios, estamos en avanzada nacional y unidos con Marcelo Ebrard. Y acuérdense, aguascalientes de municipios, rumatega. Y acuérdense, aguascalientes de municipios, acuérdense, aguascalientes de municipios ficando第三. Y acuérdense, aguascalientes de municipios, aquí y acuérdense, aguantomines de municipios, z granchalecia de Shankly. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!